La tercera mesa de trabajo que está realizando la Comisión de Vivienda y Construcción por diversos temas aquí en el Parlamento Nacional en la semana de presentación. Hoy es jueves 18 de septiembre del 2014, sala número 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. En segundo lugar, están como invitados el señor Manuel Adriancen Barreto, liquidador del Banco de Materiales. En segundo lugar, el señor Guillermo Ventura, apoderado del Banco de Materiales. El señor Pau Chata Béjar, miembro de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y por la sociedad civil, por los prestatarios del Banco de Materiales. El señor José Vilca Medrano, está como representante del Frente Nacional de Defensa del Desarrollo de los Pueblos del Perú. En realidad, del banco, de los prestatarios del Banco de Materiales. Hoy día hemos convocado a nuestros invitados, ya mencionados, a efecto de que nos expliquen cómo se está ejecutando, si se está ejecutando o no se está ejecutando las leyes que ha expedido el Parlamento Nacional a efecto de otorgar determinados beneficios a los prestatarios del Banco de Materiales que han tenido problemas con sus viviendas, sea por siniestralidad, sea por mala construcción, sea por otras eventualidades que la misma ley establece. Estas leyes vienen incluso del Congreso pasado. Entonces, tenemos las leyes 28.275 y 29.231 que nuestros invitados nos van a explicar cómo las están ejecutando, qué problemas hay, qué inconvenientes hay, qué beneficios hay o no se puede ejecutar. Tratándose de prestatarios de sectores populares que no tienen muchos recursos económicos, no son prestatarios de clase media, de clase alta, son prestatarios, como bien se sabe, de clases populares, de ingresos bajos. Y precisamente en gobiernos pasados, más propiamente en gobierno del presidente Fernando Belagón de Terri se creó el Banco de Materiales, sin embargo se liquidó en el actual gobierno, nosotros pensamos equivocadamente, hubo toda una discusión, pero lamentablemente no se dejó sin efecto esta liquidación y lo que se está haciendo ahora es ver la situación de los prestatarios, ¿no? Como ya está liquidado el banco, equivocadamente, porque hay unos bancos sociales para la gente pobre para que vea la situación de su vivienda, hay que ver la situación de los prestatarios, en qué situación se quedan, con sus deudas, están pagando, no están pagando, qué va a pasar con ellos, porque, repito, son personas de sectores pobres, que a veces quedan olvidados y no se les da ningún tipo de solución. Así que para que nos explique esto, en primer lugar vamos a darle el uso a la palabra, por el plazo de 10 minutos, al señor Manuel Adrián Zembarreto, liquidador del Banco de Materiales. Señor Adrián Zembarreto, tiene usted mucho la palabra, gracias por concurrir a la Comisión de Vivienda y solicitaría que nos, en forma breve, concisa, resumida, nos pueda explicar cómo se están aplicando estas dos leyes. Muy bien, congresista. Bueno, yo soy Manuel Adrián Zembarreto, liquidador del Banco de Materiales, a partir del 5 de agosto del año 2012. Y voy a referirme a tratar de resolver la pregunta del señor congresista. Primero quisiera informarle, pues, que el Banco de Materiales era una entidad que se encargaba de administrar lo que se llamaba el Fondo Revolvente, básicamente. Ese Fondo Revolvente estaba constituido por todos los activos que en algún momento, o parte de los activos que en algún momento fueron generados con las aportaciones del FONNAVI. Hay otras entidades que también se encargaban de administrar estos fondos, parte de estos fondos, como son las empresas de saneamiento y el Fondo Mi Vivienda. Pero yo me voy a referir solamente a lo que se relaciona con el Banco de Materiales, del cual soy liquidador. También quisiera hacer referencia a la Ley 29.625, de diciembre del 2010, que fue reglamentada mediante el Decreto Supremo 006, del 12 de enero del 2012. En estos documentos se establece que la Comisión ADOC, con el apoyo de la Secretaría Técnica, son los a quienes le corresponde asumir y ejercer la responsabilidad legal de la administración y recuperación de las acreencias, fondos y activos del FONNAVI, así como de sus pasivos. A raíz de la dación de estos instrumentos, el Banco de Materiales ha cursado múltiples comunicaciones a la Comisión ADOC para hacerle entrega de todo lo que se refiere al Fondo Revolvente, dado que en la condición de liquidación ya no le compete administrar estos fondos. Sin embargo, eso todavía no se ha dado y estamos a la espera todavía de poder entregar esos activos. En el presente año, se da el Decreto Supremo 136, perdón, 136, sí. El año pasado, con el documento 136, se va a la liquidación del Banco de Materiales. El 18 de enero de este año, se publica el Decreto Supremo número 016, que dispone que las entidades que administran fondos continúen administrándolos. Pero aquí yo quisiera hacer la aclaración de que los activos del Fondo Revolvente no son del Banco de Materiales, los activos del Fondo Revolvente son del FONAVI. La Ley 29.625 dice que esos activos deben ser puestos a disposición de la Comisión ADOC, que es prácticamente el directorio de la Asociación de FONAVISTAS, para que ellos hagan sus cálculos y procedan a las devoluciones correspondientes. Entonces, esos activos no son parte del patrimonio del Banco de Materiales. Hay una expresión que se usa normalmente, que dicen los prestatarios del Banco de Materiales. Si bien es cierto, las transacciones de préstamos se hicieron en algún momento cuando el Banco de Materiales tenía cargo esto, porque esto era del Estado, con la relación de la Ley 29.625 no lo es más, porque ahora son fondos privados que corresponden a la Asociación de FONAVISTAS y que deben ser distribuidos entre los FONAVISTAS. De manera que no son activos del Banco de Materiales. Los señores prestatarios no son deudores del Banco de Materiales, son deudores de los programas que se hicieron con las platas del FONAVI. Eso como una aclaración. A raíz de todos estos dispositivos, yo como liquidador, lo que estoy haciendo en este momento, en lo relacionado con el Fondo Revolvente, es realizar todas aquellas acciones que me corresponden como parte en algún contrato, pero solamente las acciones que no afectan al fondo. O sea, yo no puedo hacer donaciones, yo no puedo hacer reestructuraciones, yo no puedo hacer adjudicaciones, porque no tengo la competencia para hacerlo. Yo solamente estoy cobrando lo que pagan los prestatarios. Ese dinero se lo transfiero a la comisión ad hoc. Hasta este momento hemos transferido aproximadamente 300 millones de soles. Se transfiero ese dinero y, por otro lado, entrego los certificados de cancelación y hago el levantamiento de hipotecas solamente en los casos en que los pagos han sido hechos de forma regular. Para el resto de actividades que se deben hacer cuando se administra un fondo, yo no tengo facultades. Y he solicitado a la comisión ad hoc que me den instrucciones para ver cómo debemos actuar y cuáles son sus políticas para actuar con relación a estos activos, dado que no son del banco de materiales. Estos activos los está, o sea, el responsable es la comisión ad hoc y la asociación de bonadistas. Hasta ahora no he recibido las instrucciones, de manera que yo no puedo actuar en lo que se refiere a readjudicaciones, a nuevas ventas, a refinanciaciones, a reestructuraciones de deudas, a condonaciones y a ninguna otra actividad que afecte al fondo. Porque entonces yo estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad. De manera que lo único que estamos haciendo es cobrar, transferir a la comisión ad hoc los dineros que se cobran, dar certificado de cancelación, levantar hipotecas en los casos en que las deudas han sido canceladas regularmente. A mí me parece que yo quisiera insistir porque hemos tenido ya reuniones en la presidencia del Consejo de Ministros cuando estuvo como presidente del Consejo de Ministros el señor Jiménez, con el señor Villanueva, cuando estaba el señor Cornejo, y con la actual presidenta no hemos tenido todavía reunión. Con participación del señor Vilca, que está en este momento presente, les he hecho ver esta situación. El Banco de Materiales no es acreedor de los prestatarios. En este problema, los actores principales son la asociación de ponavistas que quieren recibir el máximo de las aportaciones que hicieron y, por otro lado, los prestatarios que quieren que pagaran las mejores condiciones de acuerdo a sus posibilidades, lo cual significa hacer algunas concesiones. Entonces, son dos posiciones antagónicas que corresponden a esos dos elementos. Por un lado, los ponavistas que quieren recibir la mayor cantidad y que no quieren que se perdone absolutamente nada y que no permiten probablemente que se venda valores históricos o que se perdone intereses, etc. Y, por otro lado, los prestatarios que, porque no tienen una buena condición económica, como ha dicho el señor congresista, pues necesitan mejores condiciones para los pagos, que los intereses les bajen, etc. De manera que esos son los actores. Ahora, ¿quién ve la parte de los ponavistas? La comisión ad hoc. Entonces, la comisión ad hoc es quien debería llevar el pedido de los prestatarios hacia los ponavistas para que puedan llegar a un acuerdo, porque ellos son el deedor y el acreedor. El Banco de Materiales no tiene ninguna relación de deuda actualmente con esas personas. Lo tuve en su momento, de manera que en este momento nosotros no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Los señores prestatarios nos dicen, búsquenos la solución. Nosotros no podemos buscar una solución porque no somos dueños. De manera que eso me parece, por favor, si ustedes son tan amables, que tomemos conciencia de esa realidad. El Banco de Materiales no puede tomar decisiones con relación a los fondos del Fondo Revolvente provenientes de los recursos del FONAVI. Porque ha salido una ley, la 29.625, que dice que esos fondos deben ser entregados a la comisión ad hoc para su administración y para que haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley. Sin embargo, mi política es concurrir a todas las invitaciones que nos hagan de las diferentes instancias, porque lógicamente nosotros tenemos la información y queremos colaborar entregando la información que necesiten, siempre y cuando no sea confidencial, para que puedan trabajar y buscar la solución. Pero la solución no está en nuestras manos. Con el señor Vilca nos hemos reunido un montón de veces. Sin embargo, el señor Vilca solicita a las autoridades que nos llamen, que intercedan ante nosotros para que los recibamos. Nosotros siempre los hemos recibido. Hemos tenido múltiples reuniones con ellos. Pueden preguntarle al señor Vilca. Está acá, me parece que no está. Entonces, pero tenemos que comprender que el problema hay que focalizarlo, analizarlo y determinarlo bien, para ver qué elementos son los encargados de buscar una solución. Señor congresista, en términos generales he tratado de hacerlo más simple para que tener una visión bajo nuestra óptica del problema motivo de esta reunión. Espero haber sido lo suficientemente claro, pero si es necesario cualquier pregunta estoy ya no respondiendo. Conforme al señor Adrián Zen, le agradecemos por su explicación. En otras palabras, usted nos ha dicho que conforme a la ley 29.625, ustedes solamente tienen las funciones de recuperar el dinero que ha prestado el ex banco de materiales y que no puede usted hacer reestructuraciones de préstamos y no puede usted hacer ninguna otra acción sino la recuperación del dinero para entregarlo a la comisión ADOC, que está viendo la devolución de los aportes del FONAVI y que hasta la fecha en el trabajo que usted viene realizando se ha recubrado 300.000 soles que ya se ha derivado... 300 millones. 300 millones, 300 millones, no 300 mil, 300 millones de soles que se ha derivado a la comisión ADOC para la devolución correspondiente a los bonadistas porque hay una ley que así lo establece. Consecuentemente, no puede, digamos, responder por las acciones que establece la ley 28.275 y la ley 29.231 porque obviamente su competencia es precisamente su responsabilidad como liquidador del banco, recuperar las acreencias de los préstamos que hacía el banco de materiales y ese dinero recuperado entregar a la comisión ADOC para la devolución respectiva. No puede usted hacer otras acciones puesto que la ley se lo impide. Está bastante clara su explicación. No sé si sobre eso, sobre ese resumen usted quiere agregar algo. Sí, señor congresista. Como le mencioné, al comienzo de año salió un decreto supremo que decía que las entidades que estaban administrando continúan administrando. Las entidades que están administrando, los fondos... Los fondos del FONAVI continúan administrando. Por eso. Correcto, pero yo estoy administrando solamente en aquello que no afecta al fondo. Sin embargo, he pedido instrucciones a la comisión ADOC para poder, para que me digan, por ejemplo, si es que yo reestructuro una deuda, qué plazo le puedo dar, qué tasa de interés les puedo cobrar y hasta ahora yo no recibo esas instrucciones. Conforme con la acción esa que usted ha pedido, instrucciones a la comisión ADOC para ver si puede usted reestructurar... El resto de cosas. ...reestructurar una deuda de un prestatario, le puede usted dar un plazo, no le puede usted dar una deuda, qué tipo de interés y sobre el cual no se ha emitido todavía ninguna disposición de la comisión ADOC. Exacto. Hemos estado trabajando, hemos estado intercambiando ideas y estamos a la espera de que la comisión ADOC apruebe esas instrucciones y nos las remitan para poderlas poner en práctica. Eso le adelanto que tendría que ser solamente hasta que la empresa inscriba su extinción, porque de lo contrario, no podemos continuar con esa tarea. Está muy clara su explicación, señor Manuel Adrancián Barreto, tiene usted solamente a su función recuperar el dinero y entregarlo a la comisión ADOC, que tiene que hacer las devoluciones a los fonavistas y no se puede, digamos, conforme a sus funciones, hacer nada conforme a estas leyes 28.275 y 29.231, que establecía resumidamente que los prestatarios del Banco de Materiales que hayan tenido algún problema en sus viviendas, que no haya dependido de su voluntad como terremotos, catástrofes, mala construcción, defectos del piso, no sé, ahí está en la ley, tenían ciertos beneficios para condonarles parte de sus préstamos. Eso no se puede hacer por las explicaciones que usted nos ha entregado. Muy bien, eso ha quedado muy claro. Entonces, ahora le vamos a dar el uso a la palabra a señor Guillermo Ventura, apoderado del Banco de Materiales, que creo que tendría que decir lo mismo, salvo que usted, Guillermo, nos pueda decir algo más. El artículo 23 del decreto supremo 016, 2014, economía y finanzas, señala que nosotros, si bien es cierto que continuamos con la administración, debemos transferir recursos líquidos. O sea, no nos da ninguna opción a tomar decisiones, ¿no?, que, por ejemplo, como decía el señor Anzen, y es un poco lo del texto de su comunicación que nos cursó, de transferencia de inmuebles en la ciudad de Juliaca, ¿correcto? Hay un grupo de poseedores de inmuebles de Juliaca que están ocupando predios cuyos contratos han sido resueltos, ¿no?, o que no fueron reajudicados, o no fueron adjudicados. Pero nosotros no tenemos los parámetros para vender. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de venta?, ¿no?, ¿a qué tipo de tasación va a ser? El segundo es, ¿cuáles serían las condiciones de la venta?, o sea, ¿qué porcentaje de cuota inicial?, ¿en cuánto tiempo se va a pagar el saldo de la deuda?, ¿no? Condiciones mínimas que nos tendrían que dar para que nosotros podamos hacer las ofertas, ¿no?, de transferencias a los ocupantes. Entonces, el que habla, conjuntamente con el señor Arancén, hemos tenido diversas reuniones con la gente de Juliaca, ¿no?, y en la cual hemos explicado esa situación, ¿no? Y, ¿cómo se llama?, por escrito también hemos hecho referencia que una vez que nos den los lineamientos y parámetros la comisión, estaríamos en condiciones, en calidad de administradores, de hacer la oferta de opción de venta a favor de estas personas, ¿no? Pero esa es la realidad en estos momentos, por la que atraviesa el Banco de Materiales en función de administrador del fondo revolvente. Ok. Conforme, el apoderado del banco, Guillermo Ventura, refiere que en el caso, por ejemplo, de Juliaca, hay personas que quieren comprar esos inmuebles, pero ustedes podrían venderlos siempre y cuando la comisión A2 le dé las facultades correspondientes a efecto de hacer la venta, y esos dineros siempre pasarlos a la comisión para que haga las devoluciones a los fonavistas. Esa es la situación. Muy bien. Ahora, gracias más bien por la explicación muy clara, concisa, para que nos pueda entender y la población quizás que está siguiendo el desarrollo de la sesión puedan saber de qué cosa estamos hablando, ¿no? Por un lado, hay leyes que establecen que los prestatarios del ex Banco de Materiales podrían tener o deberían tener cierta condonación de sus deudas por siniestralidad de la vivienda, aquí tengo las causales, fallecimiento del prestatario, discapacidad física o mental, enfermedad terminal, inhabitabilidad de la vivienda, deficiencias en la construcción o otros problemas que se pudieran originar. Ustedes nos dicen que eso ya no se puede dar porque ustedes solamente tienen la función de administrar el fondo, recuperar los dineros prestados y entregarlos a la comisión A2 para la devolución de los fonavistas. Entonces, esto ha quedado bastante claro. Entonces, vamos a dar ahora el uso de la palabra al doctor Paul Chata Béjar, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Han estado los prestatarios ahí, entiendo, reuniéndose? No sé cuánto se habrá avanzado, si se les ha explicado, manifiesta el señor Manuel Adelancen, que han estado también reunidos y cuál ha sido más o menos la conclusión de estas mesas o de estas reuniones que han tenido en la presidencia del Consejo de Ministros. El doctor Paul Chata Béjar tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenos días. Efectivamente, se han realizado diferentes reuniones. Finalmente, la información es la misma, ¿no? La información la que están brindando los representantes, tanto del liquidador como también el apoderado del Banco de Materiales, es la misma que se les ha brindado directamente a los representantes que han venido participando en las diferentes reuniones. Han habido reuniones durante diferentes épocas, donde justamente la mención respecto de la normatividad existente y de, en cierta forma, no tener las facultades para poder realizar ningún tipo de acción respecto de la reestructuración, han sido brindadas, ¿no? Pero de todas maneras, desde la presidencia del Consejo de Ministros, lo que siempre se ha buscado es tener un canal articulador para que justamente la información pueda fluir, pueda llegar de manera adecuada y que finalmente se pueda entender. Quizás no se está cumpliendo de manera adecuada con esta situación en este momento y es por eso que existe todavía un reclamo. Pero sí creo que se podrían dar, de alguna manera, algunos lineamientos respecto de qué es lo que se podría hacer. En este caso, la situación se encuentra más en manos de la Comisión ADOC y ver de qué manera ellos puedan finalmente tomar algún tipo de decisión y es lo que están evaluando de alguna manera, ¿no?, con los representantes que existen en cada uno de ellos. Conforme al doctor Chata, le agradecemos por su participación. Vamos a darle algunos minutitos a José Vilca a ver qué nos dice. Él es representante de los prestatarios del ex Banco de Materiales, que claro, funcionaba con recursos del FONAVI, ¿no es cierto?, pero eran prestatarios que iban al local del banco y sacaban el dinero de ahí, pues entonces eran prestatarios en algún momento del Banco de Materiales que conforme a los informes que usted nos ha dado, funcionaba con dineros de los FONAVISTAS, ¿no es cierto?, es lo que nos ha indicado. Entonces, el señor Vilca, sobre este particular, a ver, ¿qué cosa dicen ustedes como prestatarios del ex Banco de Materiales?, ¿cuál es la posición?, ¿cuál es el reclamo? Han estado reunidos en la presidencia del Consejo de Ministros muy brevemente y en forma muy resumida, don José Vilca Medrano. Gracias, congresistas. Gracias, señores presentes, el periodismo y los que nos acompañan, muy buenos días. Aquí nosotros que hemos venido trabajando, tanto como el señor Manuel Neresín, el señor Guillermo, en la PICIME, creo que hemos tratado de poder dar una solución definitiva a este tema de los prestatarios. Nosotros, de repente, hemos sido excluidos, digo, en este beneficio, y de repente, por alguna dejadez que el banco no cumplió o los prestatarios no cumplieron, en regularizar sus situaciones, porque como le ha alcanzado al doctor, nosotros tenemos una deuda de 2.500, 3.500, 5.000, 8.000, 10.000. El banco de materiales tenía una deuda, un prestatario de 2.500 hasta 6.000, y en hace era de 10.000 hasta 10.500. La preocupación de nosotros es que esos 2.500 llegó a ser 7.000, y las que tenían 5.000 llegaron hasta 15, a 20, a 30.000 soles. Y los que tenían en hace de 10.500 llegó esta deuda inflada hasta 40.000, y otros tenemos hasta 70.000. ¿Por qué? Porque en sí no cumplieron los prestatarios en continuar haciendo sus pagos, ahorrando sus deudas, y esa es la razón que nosotros hoy en día estamos sumamente preocupados. O sea, que la deuda tenemos, algunos han llegado hasta 70.000. Ha escuchado, también creo que ha sido claro el señor Guillermo, de que sí, pues, no tienen las facultades. Si esta mesa se hizo en la PCM es justamente para dar una facultad al Banco de Materiales, el poder, para que ellos de repente, pues, nos vendan o nos den el plazo de exoneraciones, de algunas cotas o intereses que hemos generado, porque en sí, pues, conforme no nos cobran, sigue subiendo las deudas, los intereses. Y hasta cuándo vamos a decir, la pregunta es, si son préstamos del Fondo Revolvente, si son préstamos del Fondo Revolvente, del FONAVI, entonces, no nos van a cobrar. Nosotros queremos pagar el saldo capital. El saldo capital es justamente lo que establece en el artículo 62 de la Constitución Política, dice que los contratos celebrados son inviolables, dice en la Constitución Política, en el artículo 62. Si yo tengo un contrato que voy a tener que responder por los 5.000, voy a tener que pagar los 5.000, porque así está mi contrato. Entonces, yo creo que más bien solicitaría, ya que está, que usted preside la Comisión de Vivienda y los señores que están presentes y el medio de difusión, también yo creo que sería necesario que la Comisión ADOP se pronuncie como lo está pronunciando el Banco de Materiales y decirnos, señores, ustedes pueden pagar, sí, pero si ustedes no quieren pagar, no lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que sería necesario, necesario de que esto ya dé una luz verde para el congresista, para que nosotros estemos también tranquilos. Bueno, aquí tenemos justamente, le he alcanzado una encuesta inclusive, que lo ha hecho el Banco de Materiales anterior, deuda por deuda, de cada uno lo ha hecho una resumida, y que ascendía el monto de cada uno de las familias que no podían poder pagar. Y esas son las deudas que nosotros lo tenemos, ahí lo tenemos las deudas de todos nuestros asociados. Ahora, con el otro tema, hay contratos resueltos, hay contratos pendientes que están por resolver, pero yo le pediría al señor Presidente de la Comisión de Vivienda y tanto a la Comisión Liquidadora y al representante de la PCM, los predios que sean adjudicados, que sea mediante una tasación respectiva, o al precio que sea, pues, al alcance del ciudadano. Si nos van a vender al precio comercial, que está, pues, entre los 70, 200, no sé, no vamos a poder comprar el metro cuadrado. Que seamos justos y claros al justo precio de la municipalidad. Y eso es lo que pedimos, señor Presidente de la Comisión de Vivienda y señores presentes. Ese es el traslado del Frente Nacional de Defensa de los Pueblos del Perú. Hoy en día, justamente, Arquipa acaba de llamar, están haciendo una pequeña plantón en el Poder Judicial pidiendo de que, en realidad, se clarifique este pedido a nivel nacional. Muchísimas gracias, comercista. Ya, este, para resumir un poco lo que ha dicho el señor José Vilca Medrano, es que sus deudas, que eran inicialmente pequeñas, 2.500, 5.000 soles, han comenzado, entiendo por los intereses, a subir a 10.000, 20.000, 40.000, ¿no? Entonces, habría que evaluar ese asunto sin perjudicar al fondo, ¿no? Pero atendiendo también a los prestatarios que, conforme me han entregado una relación, fíjese usted, aquí dice, son muchísimos, todo este bloque de prestatarios, ¿no? Son 300.000, don Manuel, 300.000 personas, y aquí, conforme a estos cuadros que nos han entregado, casi todos son de extrema pobreza, dice, no sé si eso ya está establecido, conforme aparece acá. Extrema pobreza, extrema pobreza, todos están, y tercera edad, tercera edad, tercera edad, y son montos de, por ejemplo, 8.800, 3.400, 6.000, 12.500, 16.000 soles, 3.000, en fin, hay una relación, como usted dice, son 300.000 prestatarios que hasta ahora están pendientes de pagar la deuda. La pregunta es esa, para que nos confirme, son 300.000 prestatarios que todavía deben pagar, y cuánto de, el total de acreencias de esos 300.000, a cuánto asciende, 1.500 millones, 1.300 millones, o sea, son 300.000 prestatarios del EJ Banco de Materiales, y son 1.300 millones los que falta, de estos dineros que falta recuperar a través del trabajo que usted viene realizando, ¿no es cierto? A ver, usted quería acotar algo, don Manuel. Sí, este, congresista, mire, efectivamente, el problema, como lo ha dicho el señor Vilca, es que existe un contrato que no se puede variar. El contrato dice qué intereses son los que deben regir cuando hay algún incumplimiento. Entonces, están ahí los intereses compensatorios, los moratorios, está determinado en el contrato, entonces, no puede salir otro número, tienen que salir esos números, salvo que el contrato se modifique. Pero el contrato no lo puedo modificar yo porque yo no soy el dueño. El dueño es la comisión ad hoc. Ellos tienen que autorizar. Toda entidad financiera, cuando tiene deudores, tiene que analizar y decir, yo por lo menos voy a recuperar una parte, pues. No recuperaré toda la plata, pero les doy facilidades y recupero una parte. O no recupero nada porque no me van a poder pagar nunca. Pero eso pasa por, digamos, la quiescencia de los fonavistas, de la asociación de fonavistas. Ellos tienen que aceptar que para recuperar ese dinero que es prácticamente incobrable, ellos tienen que aceptar que ese dinero tiene que disminuirse la recaudación, condonando intereses para poder recuperar algo. Pero no recupera nada, no le van a pagar nunca. Eso es lo que tienen que analizar. Y las dos partes, como les repito, acá hay dos partes antagónicas. La asociación de fonavistas y los prestatarios. Uno quiere que le paguen un montón y el otro no quiere pagar mucho porque no tiene. Entonces, ahí se contraponen, ellos tienen que conversar, salvo que salga una ley. Donde dispongan las cosas y se prevean de dónde van a salir los fondos, porque esos fondos tienen que salir de algún lado. Entonces, esa es la situación, así hablando claramente porque no tenemos por qué. Conforme, conforme. O sea, no sé si Guillermo o Paul quieren acotar algo, alguna cosa importante, que sea indispensable para aclarar la situación. Bueno, sí creo que el tema más, muchísimas gracias, el tema va más por querer entender de manera adecuada las cosas. Creo que la petición que tienen directamente los representantes de la sociedad civil es atendible de todas maneras. Pero quizás hacia donde están ellos apuntando la artillería no es el lugar adecuado, sino es donde justamente está mencionando el señor Manuel, que es conversar directamente con los representantes de FONAVI, porque ellos sienten que se va a ver afectado finalmente el monto presupuestal que van a repartir. Entonces, es mejor lo que menciona él, que lleguen a un consenso ambas partes, en el cual ambas partes se sientan ganadoras. Porque si no, vamos a estar en el tira y jala y van a pensar que realmente los representantes, tanto del liquidador como del apoderado del Banco de Materiales son los que son los competentes dentro de este tema. Pero como se está explicando ya en varias reuniones, ellos no serían directamente los competentes, sino hay que buscar tender canales de diálogo directamente con la gente que representa a FONAVI. Conforme. Guillermo. Congresista, lo que pasa es lo siguiente. Históricamente, la cartera del Banco de Materiales siempre ha sido mala. Siempre ha tenido un porcentaje de morosidad entre el 60 o 70%. Todos los planes de reestructuración que han tenido, la gente que ha entrado a planes de reestructuración, en el segundo mes ya han caído. Y llegan a volumen en el 60, 70% nuevamente. O sea, siempre ha sido una cartera, si se puede decir, que ha estado en situación de pérdida. Cuando nosotros hemos estado en reuniones en PCM, estábamos trabajando primero con una variable de 250.000 créditos aproximadamente, que están en situación de pérdida. Y que de ese porcentaje aproximadamente, si no recuerdo, algo más de 150.000 o 160.000, era gente cuyos créditos eran de 5.000 soles hacia abajo. No, sino que con el tema de los intereses compensatorios y moratorios, es que se ha incrementado fuertemente. Entonces, en un primer momento hemos estado trabajando con la gente del Frenadet, estuvieron presentes la comisión y la gente de PCM, para trabajar con esos reportes, y cuáles eran las condiciones que proponía el Frenadet para poder atender, como se llama, esas obligaciones. Pero hasta ahí no más llegamos, ¿no? Y esperemos que se retomen los hechos, ¿no es cierto?, y poder llegar a un entendimiento. Pero el entendimiento pasa por dos actores, como dijo el señor Arancen. Por un lado, cómo no se afecta, cómo se llama cuantitativamente el fondo revolvente, y cómo se beneficia con estas acciones a los prestatarios. Porque sencillamente los recursos, lo que tiene que hacer el Banco de Materiales es devolver los líquidos, de acuerdo a la disposición legal y vigente, y transferirlos a la comisión ADOP, para que la comisión ADOP cumpla los objetivos de sus fines. Así es. Yo les agradezco muchísimo, creo que ha quedado claro el asunto, pero quisiera que me ratifiquen un punto central, entonces, en este detalle que nos han dado. Consecuentemente, la ley 28.275 y 29.231 se han convertido en leyes inejecutables, que no se puedan cumplir. A ver, sobre eso me gustaría una explicación, don Manuel. Sí, exactamente, congresista. Esas leyes fueron aplicadas antes de la nación de la 29.625, de la devolución de dinero del FONAVI. ¿Por qué se contraponen? Prácticamente han sido derogadas por esa ley. ¿Por qué? Porque cualquier acción que se tome con relación a esas leyes afectan al fondo. Y el fondo tiene que ser devuelto de acuerdo a la ley 29.625. Esa es la razón. O sea, que no se puede en este momento aplicar esas leyes porque se estaría yendo contra la 29.625. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Conforme, serían incompatibles estas leyes con la 29.625 que dispone la devolución de los aportes. Exactamente. Es lo que, en otras palabras. Entonces, esta ley es 28.275 y 29.231 que beneficiaba a los prestatarios y que permitía, según los términos de estas leyes, por determinados casos, siniestralidad que sufre la vivienda por desastre natural, fallecimiento al prestatario, discapacidad física o mental, enfermedad terminal, inhabitabilidad de la vivienda, deficiencia de la construcción o inestabilidad en el suelo o extrema pobreza, en esos casos ya no se puede dar ningún beneficio a los prestatarios porque estas leyes que consideraban estos supuestos para darles beneficios y poderles condonar, perdonar una parte de las deudas que tenían estas personas con el ex banco de materiales, se contrapone con esta ley 29.625 que dice que más bien hay que recuperar el dinero y, consecuentemente, esta ley ya ha quedado prácticamente sin efecto porque hay otra disposición legal, otra ley que ya hemos mencionado, 29.625 que dice que más bien esos dineros hay que recuperarlos y no perdonarlos. Entonces, los prestatarios que se iban a beneficiar, que son 300.000 prestatarios, ya no tienen este tipo de beneficios y más bien lo que están haciendo es recuperar ese dinero para la devolución a los fonavistas, ¿no es cierto? Y hay una cuestión un poco anecdótica en el país, ¿no? Pobres contra pobres, pues, porque los prestatarios son personas de extrema pobreza cuya ley ya no se les va a aplicar y ahí en el otro lado también pobres, que son también gran mayoría de tercera edad, están pidiendo la devolución de su dinero. Una cuestión adegnótica que se ha presentado. Sin embargo, ustedes nos dicen que la comisión ad hoc junto con los representantes de los fonavistas y los representantes de los prestatarios pueden llegar a algún tipo de solución, ¿no? Ver si se les perdona parte de los intereses, ¿no? O ver qué solución se les da para sus reclamos económicos, porque gran parte de estas personas capaz ni siquiera pueden pagar, no tienen siquiera esos montos. Entonces, habría que llegar a una solución, pero en esa solución tiene que participar la comisión ad hoc, que está viendo la recuperación del dinero de los fonavistas, y ambos grupos de peruanos, los prestatarios del ex banco de materiales, y por otro lado, la asociación de fonavistas que está pidiendo su dinero, que se devuelvan, que esa ha sido materia de discusión estos últimos días. Les agradezco mucho, vamos a tener que convocar a la comisión ad hoc, y a los fonavistas y a los prestatarios para ver qué solución se da. El señor Vilca Medrano, finalmente, muy brevemente, quiere hacer uso de la palabra. Congresista, gracias por mi segunda intervención. Saludo a los señores que están presentes, pero también quisiéramos solicitarle, ya que estamos en esta mesa, en esta sala, quisiéramos más o menos un tiempo prudente cuando nos podríamos reunir tanto la comisión ad hoc, y los representantes del fonavi, y los señores del banco de materiales, y nuestra presencia, porque es una dilatación mucho tiempo. Y justamente hemos suspendido dos marchas, no quisiéramos que nuestros asociados sigan siendo maltratados por la policía. Somos muy respetuosos, pero quisiéramos esto, que debe darse el día de hoy, de repente, por entremedio de los señores del banco de materiales, de repente, a la verdad posible, reunirnos y llevar una buena propuesta para nuestros asociados, tanto para los fonavistas, tanto para los prestatarios. Yo también soy aportante al fonavi. Estoy luchando, en realidad, también por un beneficio que también me corresponde. Pero, en realidad, quisiéramos más bien escucharle, de repente, cuándo nos podríamos reunir. Lo que quisiéramos es la brevedad posible, porque queremos obviar las movilizaciones, marchas, y eso creo que a usted le consta, congresista, cuando viene la gente del sur, vienen acá a pasar peripeces, y hay gente que a veces viene con su guaguita cargado. Y eso no quisiéramos, señor presidente, señores representantes legales. Muchísimas gracias, y yo le agradezco que esta mesa de trabajo se haya iniciado, y un saludo a todos ustedes, e informaremos a nivel nacional nuestra base. Aquí quisiera hacer la convocatoria y el anuncio. Los frentes, como CONODEP, como FREDEP, Frente Unitario de los Pueblos de Perú, y la FRENADEP, estamos sumando esfuerzo para adentrar un diálogo en forma general. Muchísimas gracias, congresista. Muchísimas gracias a todos. Está bien, señor Wilk. Estamos para eso. El Congreso tiene que escuchar a todas las personas. Las partes que están involucradas en un asunto. Nosotros lo vamos a convocar a la Comisión a dos. Le vamos a pedir cuándo van a tener más o menos listo una evaluación de este problema, y luego que hagan la evaluación técnica ya convocarán a las dos partes. Pero nosotros lo vamos a llevar adelante, señor Wilka, porque entendemos que los funcionarios que hoy día nos acompañan, que están trabajando en la liquidación del Banco de Materiales, están abocados a otro tipo de trabajo, a la recuperación de la deuda. Nosotros lo vamos a hacer y buscaremos la mejor solución, con participación de las dos partes. Entonces, le agradecemos al señor Manuel Adelancén Barreto, liquidador del Banco de Materiales del Perú, o del ex Banco de Materiales, a don Guillermo Ventura, también es apoderado del ex Banco de Materiales, y a Paul Chata Béjares, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, de la presidencia del Consejo de Ministros. Le agradecemos y levantamos esta sesión del grupo de trabajo que ve este tema de las leyes que se habían dado respecto a los prestatarios del ex Banco de Materiales. Levantamos la sesión.